Soy fabricante y soy un viajero en el tiempo pasado y futuro. Me gusta mezclar los sonidos de la materia que estuvo antes que nosotros y lanzarla en un viaje hacia el mañana. Arriba de la cima, en tu pesadilla de alandraca, dentro de la cocina, comiendo galletitas. Soy calandracas mi vida, como a pecado con espina, se te tira la de encima y enfocando tu retina. Calandracas escondidas, en las nubes o en esquinas, en dieta y medicinas, con ofertas exclusivas, calandracas. En partidos comunistas, con actitud fascista, maquillando la risa, fabricando la brisa, No, por favor, no me den la bendición, es el calandracas, yo una única salvación. En la escuela, en el doctor, en el caliche, en el condor, en la cara de decepción que tu madre te regaló. Fumándose la araña, bajándose la brisa, calandracas. Oh, 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 calandracas. Oh, oh, oh. Calandracas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Los sonidos del pasado y los sonidos del futuro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Con los billetes jugando a veces chilo millonario Grito el gol para mi barrio, si hay cariño voy ganando Soy poeta y te susurro, en el horario nocturno No hay pasado ni futuro, el camino siempre es tuyo Este canto que brota no es creencia mundial Pero sé que tu cachal es de la vida real Wow, 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 JP, yo, échale más agua al caldo Que pa' todos hay un plato Wow, 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 JP, yo, échale más agua al caldo Que pa' todos hay un plato Hey, něké, metele, něké Něké, metele, něké, něké Něké, metele, něké Něké, metele, něké, něké Wow, 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 JP, yo, échale más agua al caldo Que pa' todos hay un plato Wow, 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 Jipi, yo Échale más agua al caldo Que pa' todos hay un plato Ñeque, metele, Ñeque Ñeque, metele, Ñeque, Ñeque Ñeque, metele, Ñeque Ñeque, metele, Ñeque, Ñeque Ñeque, metele, Ñeque, metele, 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 Ñeque ¡Gracias! Wow, 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 JP Joe, échale más agua al caldo, que pa' todos hay un plato Wow, 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 JP Joe, échale más agua al caldo, que pa' todos hay un plato Muchas gracias, personitas del cielo y del infierno, de todos los sabores y colores Mi nombre es Fabricante con la K, pueden buscar mi música en donde quieran Solo le preguntas al oráculo, a la barra blanca, Fabricante con K, Música Ecuador Y el oráculo sabrá que responderte, para que encuentres el camino a casa